Hoy estaremos directamente desde Los Ángeles, California ¡Vámonos a ver ahora! Este tema se lo voy a dedicar para los que bailan bonito, mi gente de Puebla y todos los cumbiameros ¡Vamos a bailar de nuevo! Porque hoy bailamos música nueva ¡Tillé Calder! ¡Acojunta, Puebla! ¡Y que venga! ¡Y que venga el sabor! ¡Dijé! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Cumbia! ¡Cambio Samoso! ¡Cambio Samoso! ¡Cambio Samoso! ¡Cambio Samoso! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! directamente desde Toluca. Esta noche vemos tantos y tantos amigos de hace años. Gracias por su presencia. Señoras y señores, nos vamos a dejar ya bajo la presencia de nuestros grandes amigos de la Jardimia Padro. Ellos son sonido, sonido profeta.